Déjate ver, que extrañarte fue tan natural Puedo entenderte Y llorar es de lo más normal Ha pasado el tiempo, pero yo te quiero de más El amor que siento va creciendo y no se va Aunque estemos viejos y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti Nos pasemos viejos que no se te olviden Sabes siempre voy a estar cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Quiero tanto ser vida Cerquita de ti Quiero tanto ser vida Cerquita de ti Quiero tanto ser vida Qué bonito que nos encontramos Aquí nos encontramos Nadie nos creía pero no logramos Ha sido difícil pero aquí estamos Qué bonito que nos encontramos Más bonito si nos abrazamos Nadie nos creía pero no logramos Ha sido difícil pero aquí estamos El amor que siento va creciendo y no se va Aunque estemos viejos y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti No canse nos vemos No canse nos vemos Y no se te olviden Y sabes siempre voy a estar cerca de ti Cerquita de ti Te sientas triste Cerquita de ti Te sientas triste Cerquita de ti Te sientas triste No canse nos vemos Pero noigas nos vemos Y nos muestras no te dicen Que no sientas triste Uy, sabes siempre voy a estar cerca de ti Hacedlas en los cielos Y no se te olviden Tu ambekです Siempre voy a estar cerca de ti, se quita de ti, se quita de ti.